¿Gana dinero sin invitar a gente, pero sí invita a gente? ¿Gana dinero sin invitar gente, pero sí coloco el link de afiliado? ¿Cómo está eso? Digo, en serio, no entiendo, mi no entender. Bluminibip, la siguiente estafa. ¿Por qué estafa? Ah, señores, si tienes que invitar a otras personas para que funcione un negocio, es un estafa. Si esas personas tienen que traer dinero en inversión y te van a dar dinero sin explicar de dónde sale, es un estafa. Lo hemos visto, ya cayó Hyper-A, ya cayó Solspot, ya cayó hace dos, tres años, no, dos años. Fever, Linkflow, que se llevó un buen de dinero de Perú y siguen y siguen proliferando. Me encuentro estas publicaciones en Facebook, del LuminiBip. Ingresas solo con 16 dólares y en cada nivel obtienes una ganancia. Niveles, niveles. Si hay niveles, es un estafa. Si hay nivel 1, nivel 2, si hay VIP 1, VIP 2, VIP. Es más, con el VIP ya es estafa. El LuminiBip ya es estafa. Fíjate bien, dos formas de ganar sin invitar a nadie. Entonces, ¿por qué esta persona que pone aquí su publicación coloca su link de afiliado? Si gana dinero sin invitar a nadie, entonces, ¿para qué lo pone? Pero bueno, todos sabemos por qué. Y me llama la atención, está un video aquí donde va explicando por qué nace LuminiBip. Por la necesidad de ofrecer una oportunidad real. Las demás son oportunidades falsas. Oportunidad real a las personas para que ganen de forma constante y acabar con los supuestos negocios. Que lo único que hacen es estar por un tiempo para recaudar dinero. Y salir corriendo con el capital de las personas sin importarles nada. Ok, están pidiendo 16 dólares para empezar. Y ellos no recaudan dinero, dice. O sea, los supuestos negocios recaudan dinero. O sea, ellos no están recaudando dinero. ¿Cómo están? No entiendo todo eso. Salir corriendo con el capital de las personas sin importarles nada. ¿Cuánto tiempo le damos a LuminiBip? ¿En qué fase está? Ahorita vamos con las fases. ¿En qué fase está? Yo digo que en la 2. Yo creo que en la 2. Todavía no caen los pichones todavía. Apenas vienen los pichones. Pero bueno, oportunidad real. Para que ganen de forma constante. Y hay más todavía. Acá hay más. Te presento cuál es el negocio más rentable. Negocio. Esto no es un negocio. En donde puedes ganar grandes beneficios sin la necesidad de invitar personas. O otra vez sin invitar personas. Entonces, ¿por qué ponen sus links? ¿Por qué ponen su link? Como afiliado, si no hay necesidad de invitar personas. Lo deberían de poner así. No, los LuminiBip y ya. Punto net y ya. Que entre quien quiera entrar, etcétera, etcétera. Y 100% en piloto automático. Eso decía Nipperay. Eso decía IceBask. Que ya se fue. LinkShare, etcétera, etcétera. Todos esos decían. LinkShare. No, no era LinkShare. Era LinkFlow. LinkShare. Palabras más, palabras menos. Sí, 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 sí. Ahí está. WhatsApp, Telegram. Ahí está su Telegram. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, es importante que tomes en cuenta las reglas de oro de las inversiones, entre comillas. Pues sí, por entrecomillado. Diversifica tu capital. Hasta dan consejos aquí financieros. Mira, no inviertas en algo que no entiendas. Entonces, ¿cómo están invirtiendo? O sea, aquí no están explicando realmente. O bueno, yo los invito a que expliquen de dónde sacan ese dinero. De forma lógica. No de forma de estamos utilizando la inteligencia artificial a nuestro favor. Se está diversificando el dinero y estamos teniendo negocios y los negocios nos pagan. No, no, no. De forma lógica, de forma clara. Sí. No inviertas en algo que no entiendas. Pues la gente está invirtiendo ahí en algo que no entiende. No inviertas más de lo que no puedes permitirte perder. Es clásico entre los estafadores. Invierte en lo que estés dispuesto a perder. Haz tu investigación y no entres solo porque alguien te lo recomiende. O sea, ¿cómo? ¿Ellos lo están recomendando? Y dicen, no entres solo porque alguien te lo recomiende. O sea, ¿cómo? Es absurdo lo que dicen ellos. Fíjate bien. Te presento, incluso en esta misma. Aquí te presento cuál es el negocio más rentable en donde puedes ganar grandes beneficios, generar grandes beneficios en la ciudad de invitar personas, bla, 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 bla. Ahora, regístrate aquí. Está invitando a registrarse, ¿va? Y dice, punto cuatro, haz tu investigación y no entres porque alguien te lo recomiende. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero bueno. El invertir siempre que lleva un riesgo. Siempre debes realizar tus propias investigaciones. Has de realizar cualquier inversión. Bueno, se lava las manos. Cualquier cosa que diga en este canal no debe ser tomada como una asesoría financiera, etcétera, etcétera. No, ya no seguimos. Hay más publicaciones, pero no tiene caso que estemos siguiendo con eso. Bien, en este caso vamos a saltarnos con lo del grupo delictivo porque la mayoría de estafas es un grupo delictivo de China que a su vez busca prestanombres, administradores. Aquí sí están buscando prestanombres, administradores, pero ya es un grupo diferente acá. Ya no son los chinitos. Yo digo que les aprendieron los chinitos y yo digo también que están invirtiendo, entre comillas, poniendo el dinero que reciben en estafas de los chinos. Pero bueno, esa es otra historia. Buscan administradores en una fase inicial. Hacen su equipo de trabajo. No sé si vayan a rentar aquí servicios de comentarios. Los chinitos lo están haciendo. Si ellos le están copiando todo el modelo, lo van a hacer. Van a rentar también comentarios para que vayan o vengan. Incluso van a venir aquí en este video a decir no, tú no sabes. Yo estoy ganando mucho dinero. Yo ya me hice millonario con esta compañía. Si tú no quieres. Ah, en otro video eso lo dijeron. Los de Lumini VIP si están dando la cara, si hacen zooms. Tú no das la cara. Tú no haces la cara. No, tú no das la cara. O sea, yo no das la cara, bla, bla, bla. Y les voy a decir como les dije para LinkFlow. También me dijeron lo mismo, lo mismito, lo mismo. No muestras tu cara. Aquí todos están mostrando su cara y se fueron. Y estafaron. O sea, mostraron su cara y se fueron. No muestras tu cara, bla, bla, bla. Le voy a decir lo mismo que les dije allá. No voy a gastar mi cámara. Una cámara profesional no la voy a desgastar por hacer un video mostrando mi rostro. No tiene caso. Es la información lo que te debe interesar. Listo. Va. Si me quieres, crea. Si no, no hay ningún problema. Va. Yo no te estoy vendiendo nada. Yo no te estoy diciendo que. Que. ¿Cómo iba? ¿Cómo decían? Haz tu investigación y no. No entres si alguien te invitó o algo así. No, yo no soy así. Vienen los promotores. Siempre aparecen los promotores con su link de afiliado porque ganan dinero por cada persona que llevan. Por cada persona que invitan. Y vienen las fases. Lo que nos interesa. Ya ha creado toda esta fase inicial. Vienen las fases. La fase 1 es llenar de personas. Traigan o no traigan dinero es llenar. ¿Por qué razón? Un principio clave. Volumen. Entre más personas traigan, es más probable que esas personas inviten a gente que sí traiga el dinero. Por tanto, primero es llenar de personas. Ellos, yo creo que ya pasaron la fase 1. Lumini VIP va a la fase 2. Es identificar a los nodos. Es decir, a las personas que van a traer o que pueden traer a los pichones. A la gente de dinero. A la gente con dinero. Empiezan a identificar y empiezan a darles más dinero a esos nodos. A tratarlos mejor. A motivarlos. A enseñarles cómo pueden traer más gente, etc. Están en la fase 2. La fase 3 es cuando se llena una estafa de dinero. Llegan los pichones con el dinero. Ahora sí ya a invertir, supuestamente. Van a perder su dinero, pero bueno. Ahí es oportunidad todavía de que puedan retirar su dinero, los que estén ahí. En la fase 4 y 5 no. Ya no puede retirar en la fase 4 o 5. En la fase 4 va a venir el retraso de los pagos. Van a lanzar promociones. Si le aprendieron bien a los chinos, van a lanzar promociones. Van a alegar después un hackeo de sus páginas. Tienen varias, por cierto. Un hackeo de sus páginas. Que le están cobrando impuestos. Que el gobierno no los deja avanzar. Muchas excusas. Obviamente para no pagar. Érse con el dinero. En la fase 5. No creo que lleguen a la fase 5. Esto es de lo mini VIP. Pero igual aprendieron bien a los chinos. Va a haber presión para más pagos. Va a haber amenazas. Y va a haber una promesa para recuperar ese dinero. Así está. Así funcionan las estafas. Esta no tiene por qué ser la excepción. Pero dime en los comentarios qué opinas. Suscríbete. Comenta, comparte. Suscríbete para que menos personas sean afectadas, sean estafadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver. CC por Antarctica Films Argentina